hola soy Sara bienvenidos a mi canal gracias por estar ahí gracias por haber hecho clic en este vídeo y gracias por compartir conmigo el amor por los animales más concretamente por los felinos hoy quiero hablar de razas de gatos pelín extrañas exóticas o simplemente diferentes el primero el gato zorro o gato somalí es un gato de 5 kilos el color de este gato es genuino exclusivo de él es un rojo cobrizo tiene una cantidad de pelaje pero es de pelo medio largo y de cola frondosa de ahí su similitud con el zorro tiene la cabeza triangular y los ojos muy grandes este gato es inteligente juguetón y muy activo el siguiente el gato lobo este gato es producido por una mezcla natural de una cámara de gatos salió de repente un gato que le faltaba pelo en diferentes partes del cuerpo esto le hacía aspecto de lobo le faltaba pelo en la cara en el hocico en las patitas en diferentes partes de color entre gris o negro la nariz negra ojos grandes y orejas grandes de personalidad tímida pero cuando le das más confianza se convierte en un gato muy juguetón y muy tierno el siguiente el gato tiger este fue creado por el hombre por mezclas para dar un aspecto salvaje al gato casero consiguieron un gato fuerte de cabeza redonda de tonos dorados tirando a naranja y con rayas por todo el cuerpo es realmente lindo y con una personalidad juguetón y alegre encantador el siguiente gato bengala o gato leopardo este gato es característico por las manchitas redondas es entre dorado y marrón tiene el pelaje muy sedoso grandes patas orejitas redondas y pequeñas y una peculiaridad es que tiene una arandela alrededor del cuello en negro del pelaje claro el siguiente el gato sabana este gato tiene aspecto salvaje porque viene de la familia de uno de los gatos salvajes de áfrica este gato es muy grande de patas muy largas y carita muy pequeña orejas grandes juntas y como redondeadas este gato también tiene manchas atigradas y es muy juguetón muy leal y adora el agua tenemos al Kaomani este realmente es un siamés albino blanco de pelo corto con la peculiaridad de tener un ojo de cada color puede tener un ojo verde otro azul o gris o ámbar es muy 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 dulce de pelaje muy suave nariz recta y patas y rabo largo de personalidad pues muy juguetón no le gusta nada estar solo y ahora tenemos al gato exótico bonito nombre verdad este gato es como el persa pero de pelo medio tirando a corto y las características iguales que las del persa logrado por muchos cruces es de patitas cortas cabeza redonda orejas redondas y pequeñas y de carácter similar también tranquilo y cariñoso y ahora el gato oriental viene de tailandia le llaman el galgo de los gatos este tiene el pelo corto tiene un gran hocico ojos como rasgados grandes orejas y amplias separadas y de carácter juguetón soberbio y no le gusta nada estar solo y si me lo permitís vamos a hablar un poquito del bosque de noruega es un gato que no puedo profundizar mucho porque ya hemos hablado de él me encanta porque realmente es muy muy llamativo y diferente a todos por su gran tamaño y por su hocico tan característico tan de gatazo y que también soporte esas esas temperaturas y el agua helada es o no es especial y en otro vídeo anterior hablé de razas más comunes más típicas en nuestras casas si queréis echar un vistacillo os dejo un enlace aquí arriba y podréis ver características y carácter y esto es todo espero que os haya gustado y os haya sido de interés si os ha gustado por favor dejarme un like y un comentario me encantará conocer vuestras opiniones os espero en el próximo vídeo que hablaré de gatos salvajes si no te lo quieres perder y quieres ser el primero en verlo darle a la campanita y te aparecerá en cuanto lo publique adiós muaah no 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 Gracias por ver el video.